Hola, mi nombre es Amanda y yo te voy a enseñar cómo hacer frídeos. Pasos 1. Encenda la estufa en medio. Pasos 2. Pona la olla en la estufa. Verta una taza de agua en la olla. Pasos 4. Espere hasta que el agua esté hirviendo. Pasos 5. Pona una taza de vidrios en la olla. Pasos 6. Revolva los vidrios rapidamente. Cuando los vidrios están suaves, verta el agua. Apague la estufa. Mezcle sal y ajo en los vidrios. Coma los vidrios.